Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis estupendamente. Hoy vamos a hablar del VPH o virus del papiloma humano. Muchas chicas me han preguntado sobre este tema y es importante que lo tratemos. El VPH significa virus del papiloma humano. Es una infección de transmisión sexual y es una de las más comunes. Por lo general el VPH es inofensivo, se termina pasando solo, pero hay algunos tipos que dan lugar a verrugas genitales o a cánceres. Existen más de 100 tipos de papiloma humano y algunos de ellos son los que afectan al área genital, refiriéndome a área genital con la vulva, la vagina, el pene, el ano y también hay que tener en cuenta que puede afectar a la garganta y a la boca. ¿Cuáles son los tipos que producen verrugas genitales? Vale, pues son dos tipos en concreto del VPH. Son el tipo 6 y el tipo 11. Suelen ser bastante desagradables, pero se consideran virus del papiloma humano de bajo riesgo, por lo que no tienen ningún tipo de desencadenante en algo grave, como por ejemplo un cáncer. ¿Cuáles son los tipos de VPH que provocan cáncer? Bueno, pues son varios, pero sobre todo son el tipo 16 y el tipo 18. El tipo 16 y 18 se consideran VPH de alto riesgo. ¿Por qué alto riesgo? Bueno, pues porque desencadenan cáncer cervical, pero también pueden aparecer cánceres en otras zonas, como en la vulva, en la vagina, en el pene, el ano, en la garganta y en la boca. ¿Cómo se contagia el VPH o virus del papiloma humano? Bueno, pues se contagia teniendo relaciones eróticas, relaciones sexuales sin protección. Es decir, sin protección me refiero a sin utilizar un método anticonceptivo de barrera, como puede ser preservativo masculino o preservativo femenino. Entonces, estas personas suelen tener contacto con los genitales y con la boca sin tener en cuenta el preservativo. ¿Cuáles son los síntomas del papiloma humano? Bueno, pues desgraciadamente tenemos que decir que los síntomas no suelen aparecer. Hay personas que tienen el virus del papiloma humano y no se entera y desaparece la enfermedad, pero las que tienen un VPH de alto riesgo sí que suelen manifestar síntomas. Lo que pasa es que ya cuando la enfermedad está muy avanzada. ¿Cómo detectar el virus del papiloma humano? Bueno, pues principalmente se detecta a través de la prueba llamada Papá Nicolau. ¿Y en qué consiste esta prueba? Bueno, esta prueba lo que hace no es detectar en sí los tipos de VPH, sino que detecta las células anormales. ¿Cómo se hace? Bueno, pues mediante raspado del cuello uterino. Se toma una muestra de células y éstas se envían al laboratorio para testar si la persona está infectada de VPH o no. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el VPH no tiene cura. No hay un tratamiento que exista eficazmente para este tipo de virus o infección. Por lo que lo más importante es aprender a prevenirlo. ¿Cómo se puede prevenir el virus del papiloma humano? Bueno, pues de forma muy sencilla. Siempre cuando tengas relaciones eróticas con otra persona, debes utilizar métodos anticonceptivos de barrera, es decir, preservativos tanto a nivel anal como vaginal como bucal. Siempre, siempre hay que utilizar preservativo. Además, otro factor que suele disminuir la transmisión de este virus suele ser el tener solamente una pareja, el no tener relaciones esporádicas con otras personas. Esto ya es decisión de cada uno, así que podéis hacer lo que queráis, pero siempre con protección. Además, debes saber que existen tres tipos de vacunas contra el VIH. Estas se llaman Gardasil, Gardasil 9 y Cervarix. Todas ellas te protegen contra el tipo 16 y 18, que es el VPH de alto riesgo, el que suele causar cáncer. La Gardasil, la vacuna Gardasil, también te suele proteger contra el tipo 6 y tipo 11, que son los que producen verrugas genitales, en el 90% de los casos. Y por último, la vacuna Gardasil 9 también te protege contra cinco tipos distintos de VPH que también desencadenan cáncer de cuello de útero, vagina, vulva o ano. Debes saber que la vacuna del VPH se administra en tres dosis distintas. Primero se pone una, a los dos meses se pone otra y pasados cuatro meses de la segunda se pone la tercera. Y así se supone que disminuye riesgo para padecer el virus del papiloma humano. ¿Qué personas deben ponerse esta vacuna? Pues principalmente todas. A día de hoy, por ejemplo, en España solo se están implantando las mujeres, pero realmente tienen que ponerla tanto hombres como mujeres, de los 9 a los 26 años. Normalmente no se pone más allá de los 26 años, pero todo depende del médico con el que trates, o sea que puedes consultarlo si quieres. ¿Por qué se aplica a una edad tan temprana? Bueno, porque es conveniente para que sea más eficaz, que se ponga antes de tener relaciones eróticas, de tener ningún tipo de contacto sexual. Se considera que la eficacia es mayor. ¿Qué efecto secundario puede producir la vacuna del virus del papiloma humano? Bueno, pues puede producir dolor o enrojecimiento en la zona. Debes saber que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha aprobado esta vacuna, o sea que se considera que es segura. Y esto es todo chicos. Si os ha gustado, espero que os suscribáis a mi canal de YouTube, que me dejéis algún comentario, que le deis a me gusta al vídeo y también que me sigáis en mis redes sociales como Facebook, que se llama Íntimas Conexiones, o en Instagram, que se llama también Íntimas Conexiones Todo Junto. Y si queréis enviarme alguna pregunta, alguna sugerencia, podéis dejármela abajo en comentarios en este vídeo y nos vemos la próxima semana. ¡Un besito!